Maravillosa banda sonora No hace mucho Una película que era ambientada en el oeste Y metí una banda sonora Preciosa Pero que no cuadraba Yo creo que aquí pasa igual Que hay escenas en las que no cuadra No, este tema Pega mucho también cuando Yo creo que queda muy bien cuando Riegan está en la terraza Y está jugando con Las palomas y tal Ahí pega, ¿no? Porque es un poco destacar Las cualidades de Riegan Es una persona especial Una de las azoteas O terrazas más peligrosas de la historia del cine Esa valla Como dice también una crítica No pasaría un control de seguridad Pero ni a la detrás Ese edificio Hay un elemento que no creo que se me quede atrás Que era el primer boceto de guión Que había hecho Godard Que dicen que tenía gran protagonismo Teniente Kinderman Que luego sería el protagonista de Legión Del Exorcista 3 Pero que dicen que como murió el actor Lee Hickok Pues dicen que nada Este personaje fuera No pensaron en poner a otro actor Sino pues ya murió este actor Pues se acabó También se lleva muy poco De todas formas este cura parece un policía Pero de las películas cutres Yo recuerdo En esas películas que estamos muy acostumbrados A los que Cuando le dan la misión Al tiempo van y le dicen No, no, pues ahora te quito el caso Y tal, aquí pasó Y solo faltaba que Que aquel No sé si era un obispo Un cardenal Le dijera Te quito el caso Dame la Biblia Y otro le di a la Biblia Y dice La otra Biblia Se acasa la Biblia al tobillo El cardenal Y ahora sí este hombre Que no sé de dónde se saca el dinero Va a África por su cuenta Y eso también es un viaje místico Porque aparece Aparece en una aldea Se encuentra James Earl Young Con una langosta en la cabeza Se cae de boca Y aparece Te marcó, te marcó Es que se cae de boca Y aparece en un laboratorio científico Donde se estaban haciendo Unas investigaciones Con langosta Digo, a nadie se le ocurre Que eso es un pelín raro Puede ser O porque era una ilusión O porque era lo que le había prometido El demora Y dice Llevan hasta Cocumo Y ahí le llevó hasta Cocumo A mí me parece totalmente absurda No sé cómo lo vieron los demás Pero yo creo que va por ahí ¿No? Yo insisto Igual me parece esta cura Un detective de esto Una especie de Colombo Solo le falta la cabardina Pero Eso me parece también extraño Ese encuentro carnavalesco Digo yo Con la cigarra Y esa caída En los clavos ¿No? Una especie de De falta de fe ¿No? Una prueba de fe Sí, sí Una prueba de fe Y bueno Que luego aparece en el laboratorio Yo creo que También hay Cierta conexión con Es decir Lo que él iba buscando La ilusión que él podía tener Que era el encuentro con el mal Y tal y tal Luego apareció Topado con la ciencia ¿No? Un laboratorio No sé Habrá que interpretar eso También es cierto que James Seller Jones A pesar de estar muy ridículo Con ese longo Está en la cabeza Soporta al tipo ¿No? Da esta impresión Yo creo que es el mejor actor De toda la película Es un gran actor Sí, sí Porque ser buen actor Con eso en la cabeza Y poner hasta un poco De respeto Cuando hacía Cuando hacía aquellas cosas Y tal Tiene que ser de Oscar Y hay otro tema también Que era Aparte de ese Proposito de guión El protagonismo Que tuvo también Digamos Todo el tema Aparte de Yo voy a nombrarlo Lo del Padre Miro Otra vez El tema de De la máquina De la máquina Del sintonizador Yo creo que puede ser Uno de los elementos Era el elemento Digamos Novedoso de la película Era como si fuese El elemento de ciencia ficción Era como Una especie de De poner ahí No sé No sé cómo explicar Como el McGuffin Siguiendo la La terminología Hisconiana El McGuffin Como que Para yo Para yo poder Despacharme En cinco minutos Que sea lo que hay Dentro de Reagan Que sea lo que tengo que hacer Y que sé cuál es mi inición Porque como eso es infumable Eso es imposible De saber El McGuffin Es el El sintonizador Este No sé qué les pareció Este elemento Tan central En esta película Yo creo que es de lo que más Sí, sí Perdón Sí, sí No pasa nada No, sí Creo que es de los aspectos Que más se recuerdan De la película Porque parece como Un tanto trasnochado Esa máquina Infernal Con los rueditos Y demás Pero yo creo que El discurso de Burman Va más Tirando hacia la crítica Un poco Hacia las nuevas tecnologías Y las nuevas tecnologías Que se usan sin control Porque yo creo que A partir de ese momento Es cuando un poco Se despierta un poco Otra vez En el interior De Reagan Como la mecha Que estaba apagada Pero vuelve a prenderse Con el exorcismo pasado Y empieza un poco A reactivarse Todo lo que había olvidado O que algunos creían Que había olvidado Y vuelve a manifestarse Y aparte a desarrollarse Sus habilidades curativas Que yo creo que es A partir de esa dimensión En su mente Tanto por parte De la doctora Como del padre Lamont Y bueno Yo creo que esa es Un poco su función Que puede parecer Un poco así A priori Bastante Bastante surrealista Esa máquina Ahí en manos De ese tipo de personas Pero creo que tiene su función Y aparte Creo bastante evidente La crítica Hacia las nuevas tecnologías De Burman Sobre todo conociéndole Y su defensa de la naturaleza Creo que van por ese camino Hombre Si lo miramos así también Habría que hacer una crítica A la psiquiatría Porque esta doctora Era de todo menos profesional Porque aquí La intimidad del paciente Con esas mamparas transparentes Y que viene un cura Y digo No, quiero Quiero que me cuentes Sobre qué pasa No me parece bien Venga, porfa Venga, va No me parece muy serio Le saque la historia Enseguida Hay algo claro Que yo creo que ahí Marca un poco El terreno de cada uno Ella dice Cuando tocan el tema del mal Estamos hablando del mal Y la doctora dice Bueno, esto es una enfermedad mental Que hay que curar Y que hay que A través de la psicoanálisis A través de la hipnosis Y luego él dice No, no Esto es El mal es un ente espiritual Pervertido y pervertidor Creo que dicen Que hay que acabar con él Es decir Ya es La teoría Defender la teoría De que el mal está Personalizado En el demonio Aunque ahí También se confunde El demonio Ese demonio Es decir Como hay muchos demonios Hay uno solo No sé Queda un poco Esa escena en cuestión Es una de las centrales Yo creo que Me recuerda también un poco Al exorcista Cuando da una definición De las que captan Sí, al principio Regan sufrió un grave trauma Con esa experiencia Creo que El exorcismo Empeoró su problema Sabrá que murieron Tres personas Y creo que Regan Se sintió tan culpable Que reprimió Todo lo sucedido Lo siento, padre No permitiré No permitiré Que la interrogue Si lo recuerda Podría Castigarse A sí misma E incluso Llegar al suicidio Tiene Una gran responsabilidad El cuidado De su alma El cuidado De su mente Y de su cuerpo Es mi responsabilidad Padre Sabe a qué se enfrenta ¿Verdad? ¿A qué me enfrento, padre? Al mal A una enfermedad mental A eso nos enfrentamos O si lo prefieres A las víctimas De una sociedad enferma El mal no es... El mal Es un ente espiritual Totalmente vivo Pervertido Y pervertidor Que teje insidiosamente Sus hilos En el tapiz De la vida Yo creo que es la Casi La escena de guión Más elaborada literariamente Y muy bien escrita No te creas Yo lo que me pregunto Con esta escena de guión Es qué clase de historial Le dieron a esta mujer De la chiquilla Para pensar que ahora Está peor Que después del exorcismo No, sí Tiene la visión De una psiquiatra Que le causó un trauma Las muertes Ella pone Porque como no era creyente Pues decía que El trauma de río Intento de suicidio Y tal Como que Sus traumas La quedaban ahí Esas pesadillas Que es lo que iban a La pesadilla Sí, que es lo que más Que la atormentaba a ella Hay un elemento curioso También que no sé Qué les parece Que es la exigencia Que puso Linda Blair De que no accedía A pasar por el maquillaje Una segunda vez Y se tuvo que hacer Un doble ¿Se les nota O no se les nota Que es un doble? Se nota un poco Yo creo que es Plín cutre Pero también hay que decir Que la niña Estaba en todo su derecho Ese maquillaje En aquella época Tendría que haber sido Infernal ¿No? Y para Carlos Héctor ¿Qué les parece? Sí Yo también creo Que se nota bastante Y lo que me pregunto Es si esta exigencia Llegaría antes De que estuviera El guión terminado O además dio pie ¿No? A ese final En el que se enfrentan Un poco las dos chiquillas Y con el padre Lamón De por medio ¿No? También me pregunto ¿Hasta qué punto Eso influyó En que tengamos esa escena Que luego a mí Ciertamente me parece Bastante interesante En la que le arranca El corazón Directamente A la chica poseída Pero bueno Que también me pregunto Eso ¿Hasta qué punto Una cosa no justificó La otra? Es uno de los finales Que yo iba a entrar Ahora sobre Claro El final de esta película Yo creo que es una De las cosas también Si hay un espectador Que ha hecho el esfuerzo De adentrarse En esta película Cuando llega el final Es cuando dice Ya se acabó Y ahora doy por perdido Totalmente Pero Haciendo el esfuerzo Claro Yo pensaba que esta película Siguiendo un orden lógico Iba a terminar Con un exorcismo Que es lo propio Pero Eso no era un exorcismo Hombre Te digo Este fue A no ser que fue Una forma simbólica De expresar un exorcismo Fue el precursor De Sosniger En el Fil de los Días Donde exorcista Exorcisa al diablo A leches Yo creo que Un exorcismo Un tanto heterodoxo Pero es un exorcismo ¿No? En que había Esto exorcizar A un demonio Arrancándole el corazón Con la propia mano No hay crucifijo Ni algo bendita Me parece un poco Desmitificador Porque se mete como una paliza Primero Antes de arrancarle el corazón Y encima de la cama Con la casa derrumbándose ¿No? Lo de la casa derrumbándose Tampoco entendimos bien ¿Por qué? Supongo que por las fuerzas Que se puede tratar Básicamente Por el El poder ¿No? De De Pazuzu Puede ser Sí Y lo de la langosta Que se diera Que se ve Hay una imagen Que se ve El Capitolio De Washington Y la plaga de langosta Que se acerca También Una cena con transparencia Que también No entendí tampoco Ahí yo tengo que reconocer Que yo al final Sigo todavía Si ustedes me dan Una pista De lo que Acabó como una película Típica de fantasía épica En la que él ha salvado A la princesa Y ahora se la lleva Para protegerla De todo el mal Y así acaba La segunda película Del exorcista Lo siento Y así acaba Linda Blair Acababa como la niña Del exorcista Para siempre No pero creo que hace Alguna película Sudoerótica por ahí Me han dicho Yo no me he entrado Debido a verla Con el padre Lamo No mejor que no las vean Con Barton ya no Pero Dramas carcelarios Fue lo que hizo al final Alguna aparición Y se ha escrito Un crimen También apareció Y luego lo peor Que hizo Que fue una parodia De sí misma En reposeída